Chicos del Glock, estamos ante el mejor futbolista mexicano de la historia. Tranquilos, eso lo dicen los números, el dinero. Raúl Jiménez está en el clímax de su carrera. Su carta al día de hoy vale 42 millones de euros. La justificación se traduce en ser el goleador de los Wolves en la misma temporada en la que llegó. Y a la par, el equipo logró su ascenso a la Premier, siendo también vital para calificar a un torneo internacional como la Europa League, cuando apenas hace 5 años los Lobos jugaban en la Football League One, lo equivalente a la tercera división en el fútbol de Inglaterra. Todo esto el año pasado, pero ahora sus actuaciones mantienen un plano ascendente al convertirse en el máximo goleador en toda la historia del Wolverhampton. Esto se podrá comparar con las 4 Ligas de España, las 3 Supercopas Españolas, las 2 Copas del Rey y los 5 Pichichis de Hugo Sánchez, tanto con el Real Madrid como con el Atlético de Madrid, o todo lo conseguido por Rafa Márquez, destacando por supuesto su etapa con el Barcelona, con las 4 Ligas de España, 3 Supercopas Españolas y las 2 Champions League, siendo el único mexicano que ha levantado la orejona. O por último, las 3 Community Shields y el par de Premier League, además de la final de Liga de Campeones alcanzadas por el Chicharito como jugador del Manchester United, además de su fugaz paso por el Real Madrid. En la capital española llegó a costar 10 millones, pero su baja efectividad lo hizo salir al Benfica de Portugal por la mitad de dicha cantidad. Ya en Lisboa volvió a crecer y su valor aumentó a 15 millones. Apenas un año después, casi ha triplicado esos números, convirtiéndose en la actualidad en el 59º futbolista más caro de la Premier League, por encima de jugadores como Lucas Moura del Tottenham o Héctor Bellerín del Arsenal. Y a nivel mundial, vale más que Marco Reus del Borussia Dortmund, Luis Suárez del Barcelona e inclusive Marco Asensio, James Rodríguez, Luka Jovic o Garrett Bale, todos estos atacantes de Real Madrid. Ahora, tanto Manchester United, Manchester City y el Arsenal buscan sus servicios, una situación que tal vez nunca había pasado con un futbolista de nuestra nacionalidad. Pero para ti, ¿ya es o va en camino de ser el mejor futbolista mexicano de la historia? Si te gustó este video, te invito a que lo compartas y nos sigas en todas nuestras redes sociales arroba glukmx y www.gluk.mx para mantenerte informado de todo lo que sucede alrededor del mundo deportivo. Yo arroba, soy Adrián Caloca.